¿Es bastante frecuente que en los matrimonios, me parece muy sensato por otro lado, uno venga de un tipo de ambiente de tradición y otro venga de un ambiente totalmente distinto y tiene que ser una convivencia y un hogar nuevo. Pero cada uno trae un poco también de arrastre en toda la realidad de sus propias familias. En este caso, un joven de campo, había quedado huérfano de bastante chico, el papá, un hombre de trabajo rudo, trabajó muchísimo y todo, y todo para financiarle a su hijo los estudios, porque el chico era inteligente y capaz, el chico estudia, progresa, va a la universidad, se recibe de médico y el viejo vende el campito y las cosas que tiene en el campo para comprarle al hijo un lugar donde poder ejercer la medicina de una manera independiente en la ciudad. Y además el hijo se acaba de casar y además tiene su primer hijo, un chiquito. Entonces, tenemos al abuelo, solo, vivo ya, que ha vendido el campo y se viene a vivir a la casa del hijo, el hijo casado con una chica que venía de otro ambiente totalmente distinto, un ambiente de, yo diría, de tradición familiar, de toda una cultura de comida y todo lo demás. Y evidentemente había un choque bastante fuerte entre este pobre viejo, al cual se le caían las cosas, que no tenía las costumbres refinadas para comer con tenedor o tomar la sopa así, viste, que tomarla de esta manera. Bueno, la cuestión es que había una especie de tirantes que se aguantaba bien hasta que un día la cosa explotó. Explotó porque el pobre viejo, este que le temblaba las manos como a mí, se le cae el plato y se rompió. Mirá, hay un plato que era el de la colección que la abuela trajo de Francia cuando vino. Este, bueno, yo no aguanto más, querido, yo no puedo más. Bueno, en total, que para guardar la paz familiar, el pobre hombre, con mucho cariño por su padre, pero también con respeto por su mujer, para evitar mayor cosa, le pide al abuelo que desde entonces no coma más en la mesa familiar, sino coma en la cocina, y le ha comprado unas cantidades de platos más que se podían romper sin dificultad. Bueno, por supuesto, el viejo aguantó la cosa, pero el chiquito de 3, 4 años se dio cuenta de todo eso. Y un día el chiquito desapareció, no llegó a la comida. Pero, ¿dónde estará el guris? ¿Dónde se habrá metido? De guachito. Bueno, la cuestión es que al final lo encuentran en el fondo del patio, embarrado hasta la vanija. Y después, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy haciendo platos de barro, para que cuando ustedes sean viejitos y tengan que comer en la cocina, no hayan que comprar el plato nuevo para ustedes. Se le abrieron los ojos y entendieron. Desde ese día, el abuelo volvió a comer en la mesa familiar y la alegría se recuperó en la comunidad. Todo. Vemos en los finales felices, ¿eh? Porque al final, toda nuestra vida tendrá un final feliz cuando nos encontremos con el Tata. Y que Dios lo bendiga a ustedes y los santitos que tengan en la mesa y el agua bendita y todo lo que quieran que sobre ellos se derrame la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.